Pues buenas, mi nombre es Andrés Morales, estoy con Ingeniería, Ingeniería Industrial, quinto semestre, y pues me gustaría trabajar en Sprite para poder obtener una experiencia laboral, aunque ya pues he tenido experiencias, pero pues veo como otra manera, ya que Sprite es una empresa grande, no sé qué más decir. Si su jefe lo manda por un tinto, ¿usted qué reacción tomaría? Pues me pondría arreglado porque pues no soy, no es mi ocupación, estoy en Ingeniería Industrial, no creo que traer tinto sea mi ocupación.